Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. ¡Elaine Enrique! Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es muy linda y yo lo sé que lo es para todos nosotros que la conocemos en el ámbito de las comunicaciones. Ella es esposa, ella es madre, una gran mujer de Dios. Y sobre todo tiene mucha experiencia en el ámbito de las comunicaciones. Tiene aproximadamente 10 años. Y ha estado trabajando con la Convención Redelante Internacional que por nombre lleva EXPOLIT. Y ella es María de la Cruz. Bienvenida. Muchas gracias, Eileen, por esta oportunidad. Gracias. Gracias a UBIEN por abrirme las puertas nuevamente y dar a conocer lo que estamos haciendo actualmente. ¡Qué linda! Yo sé que hay cosas nuevas, pero antes de llegar a ellas, ¿cómo es que María empieza en las comunicaciones? Pues mira, fue un llamado de Dios. Anteriormente trabajaba con otra empresa. Estuve coordinando todo lo que era el movimiento para Adoración 24-7. Luego de eso paso a EXPOLIT, como bien mencionabas, en el área de medios. Y ahí es donde afianzamos nuestra amistad, trabajando ya por cuatro años durante ese tiempo. Y ya una vez finalizó este EXPOLIT 2018, el señor ya venía trabajando, me muestra un nuevo proyecto que me iba a entregar. Y por ende, pues ya salgo de lo que es EXPOLIT, la Convención de Literatura en Música y Productos Cristianos Más Relevantes de Iberoamérica, que este año, Eileen, cumplen 26 años. Así es. Y vamos a estar ahí con ellos celebrando este tiempo, esta etapa nueva, porque yo sé que ahora Dios está haciendo novedades en tu vida y queremos compartirlos con todos los que nos escuchan y que nos siguen a través de todas las redes sociales. Entonces, cuéntanos, en la etapa que te estás, en estos momentos, desarrollando, que ya tienes experiencia, ya Dios ha trabajado contigo muchos años, pero te has dado una nueva tarea. Así es. El señor venía preparándome dentro del marco de EXPOLIT, esa gran plataforma, como bien tú mencionas, y estuve ahí trabajando con todos los medios, tanto locales como internacionales, y yo digo que esa fue mi plataforma para aprender un poquito más, para adquirir más experiencia, y luego el señor me muestra un nuevo proyecto que me iba a entregar, donde me dice, este proyecto es de familia, no es individual, sino familiar. Muchas personas por años me conocían como María Pastor, luego me cambió el apellido a María de la Cruz, y la gente comenzó, será que se separó, se volvió a casar, pero realmente el señor me estaba cambiando el nombre, me estaba dando mi verdadero nombre, que era María de la Cruz. Llevo ya 25 años casada con mi esposo, tengo un hijo de 25 años, ya están sacando números. Felicidades. Gracias. Entonces el señor me muestra lo que me estaba entregando, y lo primero que me da es el nombre, me dice, tu empresa se va a llamar Andy Conexiones. Muy lindo. Y dice, wow, Andy Conexiones son las siglas de mi nombre, María de la Cruz, por ende me dio primero el cambio de apellido, para luego darme el nombre de la empresa, y también con él me entregó el eslogan, mi Dios conecta, porque él es el que conecta. María, me encanta. Gracias. Si no, enseguida que vi todo el logo, el nombre, y empecé a indagar mucho en tu historia, y tantos años en los medios, pues me intrigó muchísimo, y me sentí muy feliz para ti, y para todo lo que Dios nos está brindando, no tan solo para tu vida, sino para compartir con todas esas personas que Dios va a traer, que ya ha traído, y vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre las personas que en estos momentos, pues hacen el componente de Andy Conexions, Conexiones. Así es, así es. Y damos gracias a Dios, como decías, Elin, por esta oportunidad, por esta nueva etapa que el Señor nos entrega, y estamos aquí pues creyéndole al Señor, y como dice mi eslogan, mi Dios conecta, Él es el que conecta, Él es el que va a traer los recursos, las personas con las que vamos a estar trabajando. ¿Qué queremos hacer? Pues brindar esa asesoría, esas relaciones públicas, a estos nuevos ministerios que están llegando a la ciudad, donde nosotros podamos ser puente y ser bendición para que otras personas conozcan, dejar un legado a esta nueva generación. Linda, te felicito muchísimo. Gracias. Y estoy disfrutando esto contigo, María está compartiendo con todos nosotros, ¿por qué? Porque también a ustedes les puede interesar, pues, ¿qué otras cosas puedes ofrecerles a las personas? Di algo de las consultas, ¿qué tipo de consultas tú les puedes ofrecer a aquellas personas que ahora te están conociendo, o aquellas que ya te conocen y muchos de los salmistas, ministros que te conocen a través de tu trayectoria? Bueno, Mirelin, queremos ayudarles en el área de cómo prepararse, por ejemplo, para ir a Expolim. Muchas veces las personas llegan solamente con su sencillo, pero realmente no vienen bien preparados para darse a conocer a los medios. Y ahí vamos a estar ayudándoles a ellos en cómo proyectarse, cómo presentarse, cómo hablar, cómo verse físicamente, cómo vestirse, porque eso es muy importante, la apariencia. A veces llegamos y estamos como un poquito desalineados, ¿verdad? Y también cómo preparar esa carta de presentación para que a los medios se les haga mucho más fácil hacer una muy buena entrevista y dar a conocer el producto. A veces tenemos un buen producto, un buen contenido, pero no tenemos una buena presentación. Y en esa área, pues también vamos a estar asesorando y colaborando con cada uno de ellos para que su experiencia sea la mejor y que el proyecto que Dios le ha entregado lo puedan proyectar correctamente. Y eso tiene que ver todo con relaciones públicas. Así es. Es como empezar de un inicio y terminar ya en un punto donde la persona ya pueda ser expuesta y puede hasta realizar mayor nivel o grado dentro de las comunicaciones. Así es. Impartiendo lo que está trayendo, sea la música, un libro o tantas numerosas otras cosas que hacemos para expandir el evangelio. Así es. Muchas veces las personas llegan con un poquito desorientados y dicen, bueno, yo tengo un talento, pero ¿qué hago con este talento? Entonces, Endy Conexiones va a entrar desde, como tú decías, desde cero hasta el momento en que se puedan proyectar. Hay muchos que ya tienen mucha trayectoria, también con eso vamos a trabajar. Pero nuestro enfoque es poder dejar un legado a esta nueva generación. Hay muchas personas que están comenzando en el ámbito y desconocen cómo tocar una puerta, cómo llegar a OVM Radio, o sea, cómo llegar a los medios y poder proyectar, dar a conocer lo que Dios le ha entregado. María, ¿qué difícil o qué fácil es poder entrar en estos caminos? Mira, Lino, no es difícil. Lo importante es poderse educar, saber hacia dónde queremos llevar nuestro ministerio y tener un espíritu enseñable. Hay muchas personas con mucha trayectoria y piensan que ya no tienen nada que aprender. Pero como saben, las comunicaciones cambian día a día y nos tenemos que enfocar y saber exactamente qué es lo que queremos dar a conocer. Que ese ministerio, ese proyecto, ese libro, esa música que el Señor nos entregó, la podamos llevar correctamente en los caminos correctos. Lindísimo, María. Pero ahora cuéntame, ¿cómo es que la persona puede llegar a adquirir tus servicios, tu guianza, tu cobertura? Porque es mucho más que una empresa, es una familia, como tú acabas de decir hace poco. Y más que eso, es Dios. Dios te está guiando a ti y te está dando todas estas herramientas para que tú puedas guiar a otros. ¿Cómo es que la persona puede venir a tocar tu puerta? ¿Ya tiene que tener el CD preparado, la música establecida? ¿O cómo tú le puedes decir a las personas, explicarles a cada uno de nosotros, en qué momento pueden venir a María de la Cruz? Mira, Eileen, podemos comenzar desde el comienzo, desde la A y terminar en la Z. Perfecto. Muchas personas tienen el proyecto, pero no saben hacia dónde dirigirlo. Si es música, muchas veces no tienen un buen productor, le podemos ayudar en esa área, sus redes sociales son muy importantes. También si es un autor y ya tiene su libro, cómo proyectarlo, qué puertas tocar, hacia dónde nos debemos dirigir y cómo lo debe presentar. Entonces, en todas esas áreas vamos a estar colaborando con ellos. Dependiendo de dónde esté su ministerio, ahí estaremos entrando con éndices y conexiones. ¡Qué linda! ¿Cuál es el proceso normal de establecer una persona, un ministro, para prepararlo, para enviarlo? Bueno, primero tienen que saber que ese es su llamado, porque a veces queremos trabajar en proyectos que no hemos sido llamados. ¡Qué importante es eso! Muy importante, porque la gente no sabe. Quieren hacer tantas cosas, pero realmente no tienen su mente y su corazón en una para comenzar. Exacto. Y después para desarrollar. Así es. Entonces, pues mira, esa primera reunión es como para conocernos. Saber exactamente qué es, cuál es tu llamado y hacia dónde lo quieres llevar. Porque tengo personas que me dicen, María, yo quiero ir a las naciones, pero todavía no han comenzado ni siquiera por su casa. Porque piensan que el Señor les dio un gran talento y ya eso es todo. O sea, voy a tomar el micrófono, voy a cantar porque yo tengo una voz espectacular y eso es suficiente. No, hay cosas que debemos ir trabajando, conociéndonos, cuáles son los proyectos, qué tenemos que hacer primero, luego así, ir paso por paso. O sea, no me puedo montar en un avión todavía si no he trabajado unas facetas que el Señor quiere poner en orden para luego entregarme a las naciones. ¡Qué linda! Hay que preparar el equipaje. Así es. Saber lo que va en el equipaje, el contenido del equipaje y qué tamaño de equipaje. Porque no queremos sobrecargar a una persona, sino guiarla para que pueda sostener los cambios y los ensanchamientos. Que eso es lo que a muchas personas le da temor. Así es. ¿Qué le podemos decir a ese temor? Bueno, pues mira, si viene del Señor, el Señor dice que echa afuera todo temor. ¡Amén! Así que mira, realmente, si usted tiene un sueño, no lo deje solamente en el sueño, escríbalo. Yo cuando el Señor comenzó a darme este nuevo bebé, yo comencé a escribir. Y yo decía, bueno, Señor, entonces si yo estoy trabajando en los medios, estoy en una plataforma que me gusta, en una plataforma donde yo puedo ayudar a la gente, tú me estás llevando hacia otro lugar. Y el Señor me decía, mira, todo lo que te estoy entregando, todo lo que estás viviendo, todas las experiencias, todas las personas con las que te estoy conectando, ni siquiera es para ti. Es para que puedas ayudar a otro. Para que esta nueva generación me conozca. Para que esta nueva generación dejarle ese legado. Y que le hagamos el camino un poquito más fácil. Estoy totalmente de acuerdo. Y más, una persona como tú. Tú eres una persona profesional, ética, tiene muchos años de experiencia. Eso es tan importante porque lo has visto prácticamente todo. Has estado detrás, has estado delante. Y eso es muy importante. Yo creo que para mí, ejercer en algo que todavía no estoy muy establecida, muy segura. Lo importante es que alguien que me va a guiar, que me va a ayudar, pues esté en esa posición. Para poder brillar en el aspecto de saber a dónde es que vamos a comenzar. Sí, te agradan muchas facetas del ministerio. Pero a dónde es que Dios en estos momentos te está llamando para que tú puedas, pues, entrenarte, modificarte, ser enseñada, como dijiste. Es muy importante. Tenemos que doblegarnos, ser sumisos, humildes a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas porque pone personas claves. Y yo le doy gracias a Dios por tu vida y por lo que estás haciendo. Porque es tan necesario. Hay muchas diferentes y diversas plataformas, pero tú vas mucho, mucho más profundo, mucho más allá. Porque eres una mujer muy profunda en el ámbito espiritual, muy entregada. Y se ve la sencillez, pero a la vez tienes como, radio de ti, como que sabes lo que estás haciendo. No es alguien seguro, es alguien segura de lo que estás haciendo, donde Dios la ha posesionado y cómo es que los puede ayudar a todos nosotros que estamos aspirando, pues, crecer en el ministerio. Eso es tan importante. Y a mí me fascina, me fascina lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Selin. Y como te contaba, esto es algo que el Señor fue poniendo y lo primero que nos entregó fue el nombre, luego nos entregó el eslogan. Y aquí estamos para poder bendecir al pueblo cristiano, a tu bella audiencia. Gracias. De que Andy Conexiones está aquí para mucho rato. Amén. Otra cosita, ¿qué edad? ¿Hay edades o no hay edades para tocar a Andy Conexiones? No, no hay edades. Sí. Si tienes un llamado de Dios, Andy Conexiones te puede conectar. Amén. Qué linda. Cuéntame ahora, ahora que Dios te tiene en esta gran mover, en esta posición tan especial, es tan importante, ¿cómo te sientes al moverte adelante con todas estas personas? Ya tienes personas que están trabajando contigo, tú trabajando con ellos, ¿verdad? Cuéntame un poquito de cómo eso se está desarrollando. Pues, mira, ha sido un tú a tú. Cada uno, pues, tiene su personalidad, cada uno tiene su llamado, son proyectos completamente diferentes. Y siempre, pues, le decimos al Señor, muéstranos en las áreas donde hay fortalezas y hay debilidades, para entonces trabajar en esa área, igual que con mi vida. Hay muchas cosas que aún desconozco, pero como Él fue el que me llamó, yo le dije, Señor, Tú me llamaste, Tú me vas a capacitar, Tú me vas a dar las herramientas, Tú me vas a entregar a las personas, vas a traer a las personas que yo voy a poder bendecir, yo no las voy a llamar, sino que Tú me las vas a traer. Y así ha sido, ha sido un mover por fe, creyéndole al Señor que este proyecto vino de Él y va hacia Él. Lo queremos glorificar a Él. ¿A dónde te proyectas este año, mediados, finales de año, a dónde va a estar ND Conexiones? Bueno, ND Conexiones está aquí hoy en OVM Radio. Hoy estamos aquí. Amén. Así que estamos trabajando proyectos, nuevos proyectos. Esta misma semana salimos a Puerto Rico. Qué bueno. Y vamos a estar trabajando un proyecto que se llama True Love Way, el verdadero amor espera. Es un proyecto para jóvenes, es un proyecto que nos llena de mucha satisfacción, porque pensamos que ya no hay esperanza para los jóvenes. Y sí hay, sí hay, porque ellos son el presente, son el futuro y son esta nueva generación que van a estar llevando este mismo mensaje de fe y de esperanza. Y qué mejor que estemos nosotros para poderle dar esas herramientas y que ya una vez que nosotros nos retiremos, pero en el Señor no hay retiro, ellos puedan continuar con ese legado. Y qué bueno que ya después nosotros nos sentemos y digamos, ¡Wow! Mira la semilla que sembré. Y eso es una gran satisfacción, porque así se agrada a nuestro Padre Celestial, viéndolo que un día alguien nos sembró y hoy estamos plasmándolo para seguir glorificando su nombre y que el reino se sigue expandiendo. ¡Qué lindo! María, ¿hay en estos momentos alguna proyección para nuestra área local? Claro que sí. Próximamente estamos trabajando con una chica que se llama Sarinette Caraballo. Ella es una coach, training del grupo John Maxwell. Estamos trabajando diferentes talleres de empoderamiento, tanto para la mujer, para los hombres, para las empresas, líderes, pastores. Y vamos a estar en mes de febrero en Miami Lake. Así que si nos siguen en nuestras redes sociales, en D Conexiones, ahí va a encontrar todos los detalles de todos los proyectos que estamos comenzando a trabajar tanto el que acabo de mencionar, que es en Puerto Rico, como el que vamos a tener en el mes de febrero aquí en el sur de la Florida, precisamente en Miami Lake. ¡Qué linda! Pues sigue dando la información de cómo te podemos contactar. ¿Hay algún teléfono, algún correo electrónico? Así es. En las redes sociales me pueden conseguir como Andy Conexiones. El teléfono es el 954-662-9245, 954-662-9245 y también el correo electrónico es mdconexiones-arroba-gmail.com Cuéntame, ¿nos puedes regalar un mensaje para aquellas personas que hoy en día están conectadas con nosotros y aquellas que han de conectarse sobre cómo esperanzarse en las promesas de Dios? Y que hay veces que tenemos que esperar, pero cuando Dios te da luz verde, como te ha dado a ti y como a mucha gente, ¿cómo es que debemos de proceder? Definitivamente, Mireline, cuando el Señor te hace un llamado y te da un sueño, no lo dejes solamente en el sueño, no lo plasmes solamente en el sueño, si pensamos en la historia de José, el Señor le entregó muchos sueños y Él los compartió con su familia, pero aún así su familia no creyó. Cuando Dios te entrega un sueño, el sueño es tuyo. El sueño que el Señor nos entrega a cada uno de nosotros es individual. Muchas veces no podemos compartir porque la gente no lo entiende, pero una vez que el Creador trabaja contigo y puedes plasmarlo, llevarlo a otro nivel, definitivamente decimos, wow, fuera el Señor. Y eso es lo que yo te animo hoy, que si estás soñando o tienes algo que el Señor te ha entregado, escríbelo, ponlo en práctica, rodéate de gente que te pueda empoderar, que te pueda dar herramientas para que ese proyecto pueda llegar mucho más allá y seas de bendición a cada persona donde te vas a estar proyectando. Gracias María, gracias por estar conmigo en este espacio. Yo quisiera que regreses, que vuelvas, esta es tu casa y que compartas con todos nosotros todo lo que ha estado de acontecer en MD Conexiones. Todas las novedades que tengas, cualquier, no sé, evento que haya local, que venga muy pronto para edificar las vidas, pues siéntete en casa. Me llamas y nos reunimos aquí como estamos haciendo hasta ahora para poder compartir y poder ayudarte a ser una casa que te ayude a que este sueño que hoy en día se ha hecho una realidad, una tarea, una agenda, que tú te sientas tan contenta, tan feliz y eso es lo que yo recibo y la verdad que lo comparto contigo, te felicito y la verdad que ha sido un tiempo muy lindo y queremos que esto siga. Bueno, muchísimas gracias y definitivamente MD Conexiones está para servirles y sí, vamos a estar llegando por acá con todos los proyectos que el Señor nos esté colocando para trabajar, así que muchísimas gracias a ti y a todo tu equipo por abrirnos las puertas en el día de hoy. Gracias María, gracias a todos ustedes y ya saben, conéctense con MD Conexiones, gracias por estar ahí en sintonía con OVM Radio y aquí tienen su casa, los amamos muchísimo y hasta la próxima. Gracias. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.